Los Puyol, bueno estos que tengo aquí detrás, ven unos cuantos, no ven al patriarca porque es que no caben todos en la foto de cómo están todos implicados en casos de corrupción, pero bueno, luego se los vamos a ir explicando dónde está cada uno de ellos y qué es lo que ocurre. Pero el juez de la mata ha dicho que por supuesto que eso no son indicios, son pruebas, que por supuesto que hay más que hechos de sobra como para mandarlos a juicio y que los manda a juicio y los manda al banquillo. Claro, la pequeña cuestión es que han esperado tanto, huele esto un poco a chamusquina, ¿verdad? Han esperado tanto que entrará en prisión, ¿verdad? Ustedes piensan lo mismo que yo, ¿verdad? Se ha esperado tanto que en estos momentos con esa edad sabe perfectamente que la condena no se va a cumplir. Pero bueno, luego vamos a hablar con Marcos García Montes y nos va a explicar qué es lo que está pasando, qué es lo que puede ocurrir y por qué se ha retratado.